Bueno, vamos a viajar hacia El Salvador a través de su embajador, Oscar Chávez Valiente, embajador en República Dominicana desde hace un par de años, y el escritor y periodista salvadoreño Marcos Herrera, conocido por todos. Bienvenido, señor embajador, y vamos a empezar con definir un poquito cuáles son las relaciones República Dominicana-El Salvador, el intercambio comercial o su balanza comercial. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos y todas. Estamos muy felices de estar en su programa maravilloso, y agradecemos que nos den la oportunidad de dirigirnos a tan selecto teleaudiencia. Nosotros tenemos, en términos políticos y en términos comerciales, una excelente relación con la República Dominicana. Compartimos muchos lazos culturales, y también compartimos todo el esfuerzo de emprendedurismo, de impulso al comercio, a los negocios, y también en aspectos culturales. Es muy importante el hecho de destacar los esfuerzos, por ejemplo, que estamos haciendo en este momento de integración centroamericana, a través de la Secretaría de Integración Centroamericana del SICA, en la cual República Dominicana ostenta con todo éxito la presidencia pro-témpore de ese organismo regional. Este es un organismo regional muy importante, que busca fortalecer los lazos comerciales, culturales y políticos entre toda la región de Centroamérica y República Dominicana. Estamos durante este semestre haciendo muchas, muchas actividades en beneficio de ese esfuerzo integracionista, y esperamos cerrar a finales de junio con la cumbre de Canciller, la cumbre de presidentes. Así que estamos muy entusiasmados con ello. También esto permite, por supuesto, el posicionamiento a nivel particular en todo lo que son los campos de la búsqueda de inversiones, de la búsqueda de mejorar la balanza comercial entre ambas partes. ¿Cómo está la balanza comercial entre El Salvador y República Dominicana? Bueno, la balanza comercial ronda aproximadamente entre los 100, oscila entre 100, 120 millones de dólares anuales, es una balanza regional. ¿Y cuál es el intercambio? ¿Qué compramos? ¿Qué vendemos? Bueno, acá hay mucho intercambio en bienes para la industria de la construcción. Recuérdense que la República Dominicana tiene... ¿Que nosotros importamos de El Salvador? Sí, sí. ¿Qué tipo de bienes, por ejemplo? Bueno, tenemos productos de metal mecánica, tenemos productos de la industria farmacéutica, productos de bebidas, de consumo azucarado, y también parte de componentes textiles. Estamos en esa cama. Y también en el área de los servicios. Hay muchos servicios especialmente orientados al diseño de software, a todo lo que son componentes de tecnología en el área de la informática. Y el otro componente importante es en el área de productos terminados, productos, especialmente de productos plásticos, productos de madera. Pero, como les decía, enfatizando un poco en el tema de lo que es el apoyo a la industria y la construcción muy dinámica que tiene la República Dominicana, en ese sentido. ¿Y cómo está la balanza? ¿Que se inclina en favor de El Salvador, la balanza? Está inclinada a favor de El Salvador, sí. ¿Cómo es más o menos? De los 150, 120, 150 millones de dólares, ¿cuánto está importando República Dominicana de El Salvador? Está importando prácticamente unos 50 millones de dólares. Está un poquito equilibrada hacia El Salvador. Entonces, si importamos 50, entonces quiere decir que no llega a 100. Sí, sí, no llega a 100. No llega a 100. No llega a 100. El intercambio entre los dos países. Así es. Bueno, y en otros aspectos, ¿qué es lo que usted tiene novedad en el ámbito cultural? Bueno, bueno, aprovechando todos estos esfuerzos, por supuesto, nosotros tenemos aquí a un salvadoreño residente en la República Dominicana, don Marco Herrera, quien está impulsando... Y ha dado muchísima guerra. Ah, sí, sí, definitivamente. Se hace sentido. Está impulsando... Ya tiene como 10 años aquí, ¿no? Sí, un poquito más. Todo el tiempo que tengo colaborando en los medios de comunicación suman 15. 15 años. Y está impulsando un esfuerzo de carácter cultural siempre orientado al campo de las letras en ese sentido. A él le gustan las letras, sí. Sí, 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 definitivamente. ¿Qué se trae, Marcos? Y además, es heredero de una cultura de poetas, porque en Salvador, bueno, en Centroamérica hay muchísima cultura poética, ¿verdad? Sí, hay muchísimos poetas, tenemos un premio Nobel, ¿verdad? Pablo Neruda, perdón, en la Asturias en Guatemala. Y tenemos también muchos cuentistas, muchos literatos en lo que es la región centroamericana. Por supuesto. Y aquí conocen mucho a Roque Dalton, que es un poeta, poeta de todos los tiempos. Y de hecho, cuando te mencionaba, embajador, el tema de la integración a través del SICA, cuando se reunieron los ministros de Cultura y los de Educación, se planteó la probabilidad de comenzar a conocernos, de empezar a vernos como pueblos que hemos estado siempre cercanos, pero que no hemos tenido la oportunidad de difundir nuestros escritores, de difundir nuestros pintores, la industria del cine que tiene la República Dominicana. Y para mí, en el caso, como lo mencionaba el embajador residente acá, es que este es un país de acogida para todos los extranjeros que venimos acá y que realmente tenemos la oportunidad y el deseo de echar hacia adelante. Ningún extranjero en República Dominicana debe sentirse como borrado del mapa porque aquí se siente como dominicano. Entonces, el tema del Libro del Amor, que muchas personas lo han visto desde hace un par de años atrás, estuvimos desde Chile, pasando por Panamá, El Salvador, México, presentando el libro, que en realidad es un fragmento de un libro de 138 páginas. Ahora, ¿qué nos trae con el embajador acá? Por primera vez, nuestra diplomacia salvadoreña, con todo el deseo de impulsar estas buenas relaciones, apoyo una gira a través de las universidades, a través de los liceos, de las casas de la cultura, de los colectivos, y uno de los temas interesantes, ahora que pasó la Feria del Libro en la cual participé, porque hasta hace poco tenía un cargo cercano al embajador de Guatemala como asistente directo, la feria me tocó en parte, pues, en la parte organizativa, verificar los contenidos en cuanto a las personas que venían hacia acá. Y pudimos detectar algo que es muy interesante, Juan Bolívar, y que me permito la palabra para ampliar sobre eso. Hay un grupo de lectores, círculo de lectores y de poetas de mujeres banqueras en la República Dominicana. En Santiago detectamos una cooperativa que tiene hasta un libro publicado, son de puros aficionados a la literatura, y así hemos ido detectando personas de distintas capacidades y de distintos enfoques en la vida que participan de la literatura. Me dice el embajador, ¿por qué no hacemos algo en conjunto en lo cual la embajada y con ese esfuerzo podamos ir llegando a la gente y hablarle de El Salvador, hablarle de Centroamérica para ver si en algún futuro llevamos dominicanos también para El Salvador, para que se conozcan allá? Sí. Bueno, y a propósito de eso, el embajador hablaba de los esfuerzos que está haciendo su país sobre el desarrollo del concepto de la marca país. Sí, tenemos dentro de ese marco de búsqueda de la eficacia y llegar a todas las audiencias y mercados, El Salvador ha construido un concepto de marca país con el eslogan El Salvador Grande como es su gente. Este pretende destacar el carácter de emprendedurismo, la búsqueda de iniciativas para los negocios, tratar de presentarnos como un país que tiene también posibilidades para los inversionistas y también como un posible destino turístico de aquellos que quieran conocer un poco la región centroamericana, especialmente lo que es el mundo maya. Esta marca país engloba conceptos orientados a los negocios, pero también a la parte cultural. En ese sentido, se destacan aspectos relacionados con el desarrollo de lo que ha sido el comercio, los esfuerzos que se están realizando y el deseo que nuestro país tenga un elemento que posesione a las personas hacia estos esfuerzos. Bueno, ¿y cuál es la comunidad salvadoreña aquí en la República Dominicana? ¿Cuánto la integra? Fíjese que la comunidad es muy, muy pequeñita. Pequeñita. Sí, sí, es muy pequeñita. No pasamos de 80 familias y aproximadamente un poquito, un poquito de menos de 400 personas. ¿Y la dominicana allá en El Salvador? Lo mismo, muy pequeñita. También, ¿no? Los dominicanos no le han dado con coger para El Salvador. No, no, no. Le han dado Panamá, Costa Rica. ¿Necesitamos visa para ir a El Salvador? No, desde el año pasado que nuestras cancillerías firmaron el acuerdo de supresión de visa, los y las dominicanas ya no necesitan, para hacer turismo o negocios, tramitar una visa para viajar a El Salvador. No hay ningún problema, solo debe llevar su pasaporte vigente, por supuesto, y su boleto de ida y vuelta y toda la parte normal. Y ustedes están haciendo esfuerzo por desarrollar el turismo. ¿Qué queda en El Salvador, del mundo maya? Bueno, tenemos nosotros especialmente algunos sectores donde todavía se habla el náhuatl, que son unos lugares en el occidente del país. Este fue un idioma que en El Salvador está mínimamente presente, pero sí hay personas que lo hablan. También tenemos toda una área de ruinas precolombinas que destacan la presencia del mundo maya en la zona y la gastronomía, la herencia gastronómica procedente del maíz, especialmente todo lo que es esa gastronomía, esa riqueza que el maíz dio en esa región y que sigue siendo, sigue estando presente en nuestro país. Culturalmente importante. Bueno, El Salvador es el país más pequeño de América Social, el pulgarcito de América, dijo... 20.000 kilómetros cuadrados. No, Gabriela Mistral. Ah, Gabriela Mistral, la chilena. Sí, 20.000 kilómetros cuadrados, somos un poquito menos de la mitad de la República Dominicana. Pero ustedes tienen 6 millones. Tenemos 6 millones de habitantes, sí. Bueno, a propósito de El Salvador, hay que recordar, y ahorita mencionaste a Roque Dalton, del que tú eres heredero, en términos literarios, ¿no? Y amigo de sus hijos. Y amigo de sus hijos. Roque Dalton, aquel de quien, de Benedetti, escribió un famoso poema al poeta Roque Dalton. Y lo cantó con Biglietti. Llegaste en el concierto a dos voces con Biglietti. Llegaste temprano al amor, llegaste temprano al desamor, llegaste temprano a una muerte que no era la tuya. Y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida. Bueno, ese es un tremendo... ¡Guau! Y es importante destacar el cariño que nos tienen a los salvadoreños acá en la República Dominicana. Y eso de una muerte temprana fue porque fue fusilado el poeta salvadoreño Roque Dalton. Y penosamente por sus propios compañeros que lo acusaron de agente extranjero y lo fusilaron. Uno de los capítulos más dolorosos, sobre todo porque se llevó... De hecho, el día 10 de mayo es el día de partida de la gira precisamente porque es el Día del Poeta en El Salvador. El año antepasado ya es oficialmente el Día del Poeta. Vamos a celebrar la compañía del embajador de El Salvador aquí, don Oscar Chávez. Y también de Marco Serrera, periodista salvadoreño que nos ha acompañado aquí en los últimos años. Le deseamos muchos éxitos a ustedes en las actividades que tienen pendientes. Vamos a dejarlo ahí con un fragmento de ese poema del concierto a dos voces. Ah, muy bien. A ver si... Ay, sí, excelente. Este es un poema y una canción que hemos dedicado al poeta salvadoreño Roque Dalton. Que fue un gran amigo, un gran combatiente y que fue asesinado por razones políticas. Empiezo con mi poema. Ahí va. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla. Tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita la frontera, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios, con la urgencia inconsolable de quien quiere regresar al asombro de los libres. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi, contando sus historias de futuro iba entre mil. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Le tenías ojeriz a la pureza, porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces, impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas. Pobrecitos los poetas ven visiones, son daltones, donde hay hueso ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía, se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor.